Hay varios temas de la agenda educativa y cultural de la Municipalidad de Santa Fe para tener en cuenta, incluso para ir programando lo que se viene de acá hasta septiembre. Y vamos a empezar de atrás para adelante, pero para contarles estos detalles está con nosotros Pablo Ordici. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gise. Todo bien. Gracias por acompañarnos. Digo empezar de atrás para adelante porque ya estamos pensando en la Feria del Libro, una nueva edición, y ya están abiertas las convocatorias para aquellos que quieran ser parte. Así es. Lo abrimos con bastante antelación, pero con una razón muy importante. Este año la Feria del Libro va a estar cumpliendo 30 años. La primera se hizo en el 93, allá en el predio ferial municipal, atrás de la terminal, donde se hicieron las primeras ferias del libro, que hace ya varios años encontró su sede casi natural en la Estación Belgrano. Este año se va a volver a hacer en toda la planta alta, como el año pasado, donde usamos el espacio que recién inaugurábamos del Auditorio Ramírez. Y la apertura de la convocatoria con tanta antelación tiene que ver con que creemos que haya una muy buena participación de los libreros, de las editoriales, que todas y todos puedan estar presentes en esta Feria del Libro. Por eso abrimos el 1 de julio la convocatoria. Va a permanecer abierta hasta el 31 de este mes. Y después del 1 de agosto también vamos a abrir una convocatoria pública para todas las personas y las editoriales que quieran presentar un libro en la Feria de la Ciudad de Santa Fe, de la región, de las editoriales independientes y oficiales que siempre nos acompañan. El año pasado tuvimos más de 75 presentaciones de libro en los 5 días que duró la Feria y más de 90 stands y queremos superar ese número. Así que por eso está ya abierta. Pueden, a través de la página de la municipalidad, en convocatorias abiertas, encontrar el formulario para inscribirse. Todo este mes para editoriales y librerías, todo el mes de agosto para autoras y autores y editoriales que quieran hacer presentaciones de libro. Y cada año fue creciendo y además ya se ha convertido no solo en un evento cultural, sino también hasta turístico, porque viene gente de toda la región. Viene gente de toda la región, están presentes las editoriales más importantes también de toda la región y también las editoriales independientes, a quienes hemos acompañado mucho para que puedan llegar a la Feria del Libro, que es la oportunidad en el año también de actualizar la agenda literaria, la agenda editorial, de llevarse buenos libros. Y también con este trabajo de preproducción que ya iniciamos, estamos trabajando mucho para tener algunos nombres importantes a nivel nacional, tanto en la apertura como en el cierre de la feria. Que vamos a estar anunciando a finales de julio, cuando ya cerremos esta primera etapa de preinscripciones. Así que la idea es que la feria celebre estos 30 años de existencia. Es la edición número 29, porque en el 2020 no se pudo hacer, pero son 30 años de feria del Libro de la Ciudad de Santa Fe en la Estación Belgrano, así que lo queremos celebrar a lo grande. Y claro que sí, y lo vale además, ¿no? Por lo que significa para la Ciudad de Santa Fe. Lo otro que tiene que ver en este caso con lo educativo es la preinscripción para la Escuela de Idiomas, muy solicitada en el Liceo Municipal. ¿Cómo va eso y hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta el 21 de julio. Abrió lunes la convocatoria de la preinscripción para el segundo cuatrimestre. Recordemos que la Escuela de Idiomas abre inscripciones tanto en febrero como en julio para los dos cuatrimestres. Se pueden sumar nuevas y nuevos alumnos a los módulos iniciales o a los módulos avanzados si ya tienen alguna experiencia. Los idiomas en los que estamos ofreciendo espacio es inglés, portugués, italiano, francés y alemán. Y lo que es importante también destacar, aparte de la sede central que está ubicado también en el edificio de la Estación Belgrano, en el Ala Este, ingresando por Dorrego, desde hace ya dos años tenemos una propuesta descentralizada de idiomas en varios barrios de la ciudad de Santa Fe, como Santa Rosa de Lima, Las Flores, Dorrego, en donde en estaciones municipales o jardines municipales que tienen espacios disponibles por la tarde se ofrecen también los niveles 1 y 2, los módulos iniciales del idioma inglés. Y para esas inscripciones en particular la gente de los barrios se puede acercar de manera presencial a las estaciones e inscribirse ahí. Esos primeros dos módulos se dan en el barrio incluso y después continúa el recorrido de aprendizaje en el resto de las instalaciones de la Escuela de Idiomas. Además, todas las inscripciones son online, el 26 de julio vamos a hacer el sorteo porque como bien decías hay lenguajes que son muy demandados, entonces tenemos mucha más demanda que los cupos que podemos ofrecer, que seguimos trabajando para descentralizar y para ofrecer más espacios y más módulos de idioma, pero la verdad que es una escuela de idiomas de excelencia que ha crecido muchísimo, es pública, es gratuita, así que la verdad que queremos seguir trabajando para no solamente hacerla llegar a todos los barrios, sino en la medida de las posibilidades seguir haciéndola crecer. Sí, claro que sí, muy requerida, es verdad eso. Bueno, pero ya pensando en el receso y en las vacaciones de julio, hay una agenda que no se puede desperdiciar. Yo pensando más que nada en los que tienen chicos, ¿no? Porque hay que darles entretenimiento, pero también hay que buscar opciones para que la pasen bien. Para todos, para los chicos y también para los grandes, tenemos a partir de este sábado vamos a tener una serie de actividades, el sábado viene al concierto de apertura de las vacaciones de invierno Luis María Pesetti, que es un amigo, digamos, de todos los santafesinos y las santafesinas, va a estar en el Teatro Municipal, se están entregando a muy buen ritmo las entradas en la boletería, son entradas libres y gratuitas, así que quienes nos están escuchando, tienen ganas de ir a escucharlo a Pesetti el sábado a las 5 de la tarde y todavía no fueron, es la mañana para arrimarse hasta la boletería del teatro y retirar un par de entradas por persona y por la mañana vamos a estar también disfrutando de una capacitación para docentes, docentes de jardines, docentes de primaria, con Luis María Pesetti en la Estación Belgrano, en el Auditorio Ramírez, precisamente, donde él va a estar ofreciendo una capacitación, una charla abierta de distintas estrategias en donde la música, la palabra, el cuento, que son todas las herramientas que él maneja, sirven también como instrumento pedagógico, es el número de apertura, pero después sigue la programación de vacaciones de invierno, en los espacios culturales de la municipalidad, también va a haber mucha oferta cultural en las estaciones municipales, en las 18 estaciones de deportes, para las infancias, talleres, de lunes a lunes, en cuanto a la programación cultural, de martes a domingo vamos a tener garantizado en museos, en la Estación Belgrano, en el Teatro Municipal Primero de Mayo y en Mercado Progreso, propuestas, más allá de también las propuestas itinerantes que viene teniendo la municipalidad, como Escosa de Barrio, que es un dispositivo, una quermés itinerante que estuvo moviéndose por distintos parques de la ciudad de Santa Fe, como el Parque Federal, el Parque Garay, el Playón de Las Paltas en Colastín de Norte, y nos faltan un par de paradas más que vamos a concretar en vacaciones de invierno para también ofrecerle a las vecinas y las vecinas la posibilidad y la sorpresa de recibir en el parque de su barrio una gran fiesta cultural para toda la familia como es Escosa de Barrio. Y siempre con acceso libre y gratuito, que es lo más importante, pensando en el bolsillo también. Así es. Y también en el teatro hay una programación pública con entrada libre y gratuita que nosotros siempre queremos garantizar como un piso de acceso a la programación cultural pública, y también hay muchas propuestas de títeres de teatro para infancias, de música para las infancias en el teatro municipal, que son de carácter privado pero muy accesibles. Así que ahí está la cartelera en agendasantafeciudad.gov.ar para revisarla, para ir preparando el calendario personal de cada mamá y de cada papá para tener una buena oferta, pero también va a haber muchas actividades para los más grandes en la Estación Belgrano, como la Diseña de Invierno, el Festival Invernal y otras tantas lindas cosas que van a pasar en Santa Fe en estas vacaciones de invierno. Movidito va a estar. Y estábamos repasando también que a través de la web, en las redes sociales o en la agenda ciudad está toda la actividad, toda la oferta para que la tengan en cuenta. Está toda la oferta organizada por día, por semana o por el mes completo, y como decíamos, una oferta variada para toda la familia de 0 a 100 años. Excelente. Bueno, gracias, Pablo, por estar con nosotros. Nosotros seguro vamos a estar repasando más adelante en Vacaciones de Invierno toda esta propuesta. Muchísimas gracias. A vos.